Saludos, estimados hermanos. Mi nombre es José Montoya, en Mocha Obaíce, y en Palomonte Larguísimo. Bueno, voy a tomarme el tiempo en este video para explicarles cómo es que se puede ayudar a las personas espiritualmente desde lejos, sin estar presentes. Porque esas preguntas me las están haciendo y entonces ya voy a hacer este video para que las personas se informen sobre eso. Y si en el caso de que me pregunte, pues lo recomiendo a este video para que ya tengan una clara visión de cómo es que funcionan estas cosas. Bien, adivinarle a usted, su vida se lo hace cualquier espiritista. Los cartomáticos, los espiritistas y esas cosas. Y también a veces lo hacen con caracoles y eso cuando las personas están presentes. Incluso un espiritista puede también espiritualmente concentrarse y llegar hasta donde está la persona y adivinarle. Perfecto, la adivinación es un don que le da oro dumare, dios, oro fiala a muchas personas. Hay algunos que no lo pueden, no lo desarrollan, no lo pueden desarrollar y otros lo desarrollan intensamente. Y otros ya están completamente hasta desarrollados, nacen así, con esa gracia. Bien, ahora, resolver un problema ya espiritual donde las cosas están complicadas, ya eso pasa a un especialista, por definirlo así. ¿Quién es el especialista en resolver estas situaciones? Existen dos facetas cuando el especialista es de verdad, no de mentirita, no de Mickey Mouse. Que sea una persona que de verdad, de verdad tenga los conocimientos para ello. En muchos casos tiene que ser completamente a través de lo que es el palo mayombe. Y el palo mayombe o palo, o el inkisa, el tata inkisa, o la madre en ganga. Aunque la madre en ganga, las mujeres están limitadas dentro de lo que son las prácticas. O sea, ellas pueden ejercer hasta cierto punto y después de ahí utilizan sus vacas fugas. Ya en otros ceremoniales, en otras liturgias. Pero bien, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque la cosa está complicadísima. Y se tiene que tratar con espíritus inmuertos directamente. Y para tratar con espíritus inmuertos directamente, espíritus muertos de cualquiera, alguno que lo mataron, se murió, lo que sea, con los espíritus directamente. Esa persona tiene que estar jurada y pactada con los espíritus. Y es lo que se le llama el juramento de Palomonte. Recordemos que si usted va a los videos de Mayombe, yo explico qué es lo que es un rayamiento. Una cosa es rayar y otra es jurar. El rayamiento tiene su clave y su cosa, pero el juramento es lo que vale. Y el proceso del juramento es el secreto para poder jurar y que usted de verdad sea reconocido por los espíritus, buenos y malos. Bien. Ejemplo. Una persona que está en ausencia, habla con el especialista en vez de el espiritista primario. Porque el especialista puede ser también un espiritista primario, adivinar y consultar y hacer y registrar. Y mira cuál es el mal, cuál es la situación, cuáles son los problemas y demás, etc. Pero cuando se va a profundidad para investigar de verdad la clave de por qué es que está fallando la situación y qué es lo que está pasando por un desajuste espiritual o por una brujería de alta fidelidad, ya el especialista va a otros métodos. Y vamos a dejar la palabra especialista, vamos a referirnos al TATA completamente. Ya va a otros métodos que tiene que ejercer y aplicar para poder entonces definir qué cosa es lo que va a hacer y cuál es el camino que va a tomar. La presencia de la persona para ser ayudada, en la mayoría de los casos, el 99% no es necesario incluso su presencia. Porque como mismo, usted usa la lógica, como mismo usted le hace en brujería a una persona que no está presente y le funcione y acaban con ella, pues así mismo la pueden ayudar para quitarle el mal. ¿Lógico o no es lógico? ¿Verdad? Bien. Eso es lo que yo quiero que entiendan las personas. Que vengan y digan, no, desde lejos yo no te puedo quitar nada. Y sin embargo digan que desde lejos sí te pueden hacer algo. En brujo, no tiene sentido. Porque lo que usted pone, usted lo puede quitar. Y lo que otro pone, usted lo puede quitar. Siempre y cuando que la persona tenga los medios para poderlo hacer. Me recalco que los trabajos que tienen que ver principalmente con palo mayombe, o con brujo, ganga y todas las cosas, es material y espiritual. Y los materiales cuestan en los Estados Unidos. Y en el video anterior le puse el ejemplo de que si yo le pido algo, usted no lo puede alcanzar y no lo puede lograr, pero ya nosotros tenemos las conexiones directas para poderlo tener. y obtenerlo, pues, no es más fácil porque ese es el trabajo que nosotros estamos realizando siempre. Bien. Hay personas que están muy enfermas y están en una sala, hospitalizados, por ejemplo, y no se pueden entrar a ese lugar, porque es un lugar que está incluso limitado hasta para los propios familiares. Y pueden ver a la familia, al familiar o quien sea, a través de un cristal. Bueno, ¿cómo entonces usted le hace un trabajo a esa persona? No, eso no hay problema. Eso se hace afuera. Y hay varios métodos de hacerse. Cuando existen familiares directos, por ejemplo, la madre de esa persona, o una hermana, no es muy factible en un hermano, pero sí en las mujeres. A través de las mujeres es más fácil y más rápido poder resolver y ayudar a un familiar que está en ausencia que a través de un hombre. Aunque sí se puede hacer a través del hombre con el mismo efecto, pero es más costoso y más difícil y más problemático por lo que se puede hacer. Pero ya se lo recalgo, más costoso. A través de las mujeres, menos costoso. Es más rápido. Por su ligadura y conexión con esa persona, porque las mujeres son las que tienen, las que se llaman las ligaduras espirituales más directas con los seres humanos. Porque la mujer es la que desprende. Es la que desprende a los seres. Ella los procrea, los hace. En su gestación nacen, hay un... Ese córdón umbilical tiene una conexión espiritual. Aunque usted vea que lo corte, corta no maneja, pero lo espiritual queda conectado. Y eso es como si fuera una línea de tren. Rápido. Y se mueve rápido entre las mujeres. Entre los hombres es más difícil porque no hay conexión espiritual. Las conexiones espirituales en la concepción. Es donde la mujer y el hombre, entonces, ya en sus relaciones, pues entonces ya llegan a lo que es la parte científica ya de crear a un ser humano. Bien. Y ya es un poquito más complicado, por eso cabe utilizar otros métodos y otras situaciones. ¿Qué pasa con esto? Con la cuestión de ayudar y resolverle a una persona una situación. Incluso usted puede tener protección y recibir protección desde lejos. El Tata define, habla con la persona o escribe o habla mejor directamente, ve cuál es su situación, la escucha a la persona, pasó esto, pasó aquello, todo lo que sea, y el Tata, como es una persona que tiene espiritualidad, está escuchando a la persona y ya está automáticamente conectándose a través de su espiritualidad con esa persona y ya está percibiendo cuál es el problema real que está teniendo esa persona. ¿Por qué? Porque recuerde que la conexión de un Tata para adivinar o un espiritista no es que el espiritista necesariamente viene y le dice las cosas directamente del cielo. No, es usted mismo quien se lo está diciendo. Porque ella se conecta con su espíritu y su espíritu, que es el que quiere ayudarlo, le transfiere a la persona, al espiritista, cuál es la situación y qué es lo que está pasando. Y entonces el espíritu de la persona lo está cantando y lo está recibiendo cuál es el problema de la situación y es como si fuera un traductor, un intermediario. Y cuando se trata de un espiritista simple, el espiritista simple no puede tratar directamente con los muertos de alta potencia ni las brujerías de alta potencia, ni brujerías mayombe, ni de palomonte, ni de nada. Porque ahí ellos no están autorizados. No tienen las consagraciones de vida y los pactos que tienen que tener con esos espíritus. En el caso de los holochas, babaochas y fa, tampoco lo pueden hacer con todo y que ellos lo digan. Pueden decir lo que quieran decir, que cuando se trata de palo es palo, o mayombe es mayombe. Y el juramento mayombe y el pacto mayombe es para eso. Porque es el conocedor que conoce exactamente, realmente el secreto de todo lo que tiene que ver con el brujo. Es un brujo. El mayombero, el palero, el inquisa, el tatanquisa, la mala en ganga, es un brujo. Es un brujo. No es un babaocha, ni un holocha, ni un ifá. Brujo por los cuatro costados. Aquí, en Palomonte, no hay nada que sea completamente bueno ni completamente malo. Es tan malo, tan malo, tan malo, como tan bueno, tan bueno, tan bueno. Resuelve, 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 como desbarata, desbarata, desbarata. Compone y descompone. Ese es el gangulero y es el secreto del engaño. Ahora usted necesita una protección, X, porque el tatanquisa valora cuál es su situación y el tatanquisa, si usted vive en España, por ejemplo, yo valoro, por ejemplo, la situación de la persona, la voy definiendo basado en lo que ella me está transmitiendo, que es como si mismo el espíritu me estuviera diciendo lo mismo, porque el espíritu lo que me está diciendo es qué es lo que la persona tiene. Lo que la persona quiere es que se lo diga para confirmar cuál es la fuerza y la potencia de esa persona espiritual y si es bueno o si es malo. Mire, el paleo, el tatanquise, el brujo, que de verdad lo es, no necesita cuestión de adivinar, es un especialista. Él sabe cómo componer y cómo descomponer. Entonces, ejemplo, yo a una persona puedo prepararle una protección, un empaca, un empungo, un mazango, un makuto, lo que sea, incluso una deidad hecho, un guardiero o lo que sea, que sea necesario para que esa persona vaya teniendo protecciones y se las envía. Bueno, pero cuando las envía, ¿cómo las reciben? Bueno, pues usted le indica a la persona cuáles son los pasos que tiene que dar para que esa protección automáticamente entre en función con esa persona y en conexión a esa persona. Entonces, eso comienza a jugar su papel y a hacer el trabajo que tiene que hacer. Incluso, si usted es una persona que está correctamente jurada en palo y reconocida, que sí está jurada en palo, y usted necesita montar una enganga, una inquisa o cualquier cosa, pues, ejemplo, yo mismo le puedo a usted preparar todo lo que son los empungos, todo lo que son los secretos que usted no debe de saber ni puede saber porque eso es secreto, eso hay que ganárselo. Y esos secretos que van sellados totalmente, yo se los puedo enviar a usted. Y si yo, cuando ella le envíe todos los secretos que lleva a una enganga, entonces usted busca el resto de las cosas en ese país o en ese lugar y vía telefónica o Skype o lo que sea, le puedo ir indicando a usted cómo usted puede ir montándose enganga porque usted está jurado, usted es palero. Lo que no le voy a dejar decir es qué secreto es el que lleva dentro lo que yo le voy a enviar porque eso va empacado. Y empacado significa que lleva sellado de una forma en la que si usted la rompe, se desbarata, se desborona y usted no puede saber jamás qué es eso que está ahí adentro, qué es, qué es lo que contiene, qué significa, no va a ser que yo lleve a un laboratorio científico que le cobre un ojo a la cara para saber qué es lo que hay ahí, ni la posición que van adentro, ni cómo van colocados, ni cómo van cruzados, ni cómo van a eso. Eso es lo que usted no va a saber. Pero eso una vez que usted tiene ya las engangas, usted tiene las engangas y ya usted se lo orientó y usted montó las engangas y la engangas ya está preparada y está lista, pues entonces se le dice cómo usted la echa a funcionar, la engangas. Y la engangas automáticamente va a comenzar a funcionar porque cuando usted está jurado y usted juró Mazangó, usted juró en Quisio, usted juró en Fumbe, usted puede montar eso, lo que pasa es que no sabe hacerlo. Y eso de coger un caldero, ejemplo, coger cualquier cosa y tirarle cosas adentro, eso no funciona así. El secreto, hasta el secreto, que es la corona, la parte de arriba, todo eso hay que conocerlo y conocer los secretos que van arriba de los muñangas, los empungos, todo lo que son los amasivos que van adentro y todo, que yo incluso los preparo de una forma que si usted desarma la ganga, se desboronan, se desbaratan y usted no va a ver nada. Porque eso lo hice yo precisamente para establecer una protección a los Estados Unidos por si acaso la enganga se le vira, porque la enganga es mala, y si le tira la policía para arriba, la cogen y no le pueden probar de que usted tiene nada ahí que sea ilegal, a no ser que lo lleven a un laboratorio horrible y eso no funciona así tan fácil, tan fácil. Bien, ¿qué sucede con esto? En el caso de eso, esas cosas, en un estado extremo, en el que ya es difícil que una persona pueda llegar hasta donde está entada, sí se pueden hacer siempre y cuando lo sepa hacer, y siempre y cuando sepa cómo es que de verdad eso funciona. Pero las protecciones, todo, soluciones, puede hacer esto, puede hacer aquello, y todo lo demás. Ahora, que la persona tenga los medios para poderlo hacer económico, eso es otra cosa, porque si ahora a mi ejemplo hay un tata en quise, ya que yo lo reconozca, yo pregunte a mis engangas o a mis inquisas que me autorizan a hacer eso, o la persona simplemente me lo pide y me dice que él es una persona jurada, enganga, tata, lo que sea, pues yo le preparo todos los secretos, le preparo todo, todo, se lo hago, se lo envío, le enseño, la montó, y cuando la montó, simplemente y en la mente, esa enganga la echan funcionar, porque recuerde esto que le voy a decir, una enganga que usted tiene, se la pueden robar, y después que se la robin, simplemente y en la mente le ofrecen lo que le tienen que ofrecer a esa enganga, le hacen el truco que le tienen que hacer, y esa enganga pasa a ser propiedad del que se la robó, o usted no lo sabía, pues sépalo, por eso es que el gangulero, el tata en guise, la madre de enganga, todo lo que sea, tiene que tener bajo una estricta protección sus engangas, no puede haber acceso, ni nadie puede estar llegando ahí, que no sea, que lo puedan ver o que lo cojan, tratando de llegar a ese lugar, por eso, que eso hay que tener mucho cuidado, la persona que tiene la enganga, tirar como quiera, ahí en el patio, por allá, por acá, que puede llegar alguien, ese la puede robar, ese no sabe lo que está haciendo, o la enganga es esa, no están bien montadas, o simplemente no tiene conocimiento de ningún tipo, la cuestión de la espiritualidad, recuérdese lo que le estoy diciendo, usted pacta para poder, en Paloma y Hombre, en Inquisa, usted pacta, para poder tener la facultad, la autorización, la llave, para poder trabajar con los muertos, los espíritus malos, buenos, y todo lo que se mueva, en diambos, diambos, brujos, lucambes, lucacances, arditas, con quien sea, usted tiene esa autoridad, pero, si usted no tiene conocimiento, si usted no sabe, ya eso es otra cosa, eso, entonces, trata, lo puede ayudar, y sí, lo puede ayudar, a largas distancias, ahora, cuando se trata, de que, en el caso de una persona, que tenga un problema de salud, que es una persona que está enferma, y la persona, no puede coronar, porque está enferma, no puede llegar a que le hagan santo, o lo coronen, que eso le puede también, dar salvación, en algunos casos, porque no se trate, de brujería, o de cosas malas, horribles, que tienen que intervenir, en el mayombero, sino de un destino, o un camino, o algo que le salió, en su destino, en su camino, en su letra, entonces, esa persona, habría que hacerle, otro tipo de trabajo, que se le hacen, que se trabajan, a través de ocha, o y fa, pero, eso es muy diferente, porque ya se trata, de la persona, de su origen, que está en mal funcionamiento, de salud, para tratar de ayudarlo, y cuando son casos, casos gravísimos, se puede salvar, cuando se hace ocha directa, pero, cuando se está trabajando, afuera, en esos casos, ya, la cosa, si se complicó, ya entonces, se hacen, para ver, si la, eso logra, de verdad, funcionar, y solo, y logra hacer efecto, que puede, que si funcione, utilizando un familiar, cercano, directo, a esa persona, para, entonces, señores, tratar de salvar, a esa persona, pero, en ese caso, no es, 100% efectivo, tiene un herbulo, 50 en contra, 50 en favor, cuando el brujo, malambo, barrejo, lo que sea, ya ahí sigue, si lo jalan, y si se lo quitan, y si acaman, porque eso es el brujo, entonces, ahora, cuando es de la otra forma, ya la cosa, es un poco más difícil, cuando usted tiene, situaciones personales, sociales, de trabajo, de negocio, de justicia, cualquier problema, que usted tiene, y que sea una cosa, en que es tan complicada, la situación, o sea, le tiene enredado la pita, como decimos nosotros, pues, simplemente, usted tenga, la completa seguridad, de que usted, puede ser ayudado, a través, de palo mayor, recuerde, que Allah, o los Dumare, los ayude, los bendiga, le den paz a usted, y a todas sus familias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!